Y tu rostro decaer en medio del dolor La noche ya muy fría y larga es En esta intensa oscuridad mi luz podrías ver Mas nunca he oído tu llamar El cielo y todo su color he puesto para ti Y he dado a las aves su canción Y la brisa al susurrar dice cuánto te amo yo Y tú aún no puedes escuchar Aquí estoy llamándote por tus caminos Solitario nunca llegarás Y mientras hay tormenta sobre ti Si tú me llamas a tu puerta llegaré Aquí estoy Qué alegría me será oírte en oración Y escuchar tu voz con fe clamar Mi palabra cumpliré Mi paz yo te daré Bendito aquel que vea el cielo Hoy aquí estoy Llamándote por tus caminos Solitario nunca llegarás Mi esperanza y tormenta sobre ti Si tú me llamas a tu puerta llegaré La luz del día La luz del día ya llegó No hay nada que temer Solo ve y levanta el cielo tu mirar Aquí estoy Aquí estoy Llamándote por tus caminos Solitario nunca llegarás Por tus caminos Solitario nunca llegarás Nunca llegarás Y mientras hay tormenta sobre ti Si tú me llamas a tu puerta llegaré Si tú me llamas a tu puerta llegaré Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy